Muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrega de nuestro canal, La Escuela de la Impresión. Hoy tenemos la fortuna y la dicha de estar en los talleres de flexografía de CENIGRAF, acompañada de una excelente persona y un maestro en este tema, Javier Carreño, que es mi mejor amigo, por cierto. Entonces, él nos va a colaborar y nos va a enseñar lo que es los fundamentos básicos de lo que es la impresión flexográfica o flexografía. Entonces, los dejo con ustedes, espero que este video sea de su interés y hablamos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Carreño, soy instructor del CENIGRAF en el área de impresión flexográfica. Llevamos aquí en flexografía con el CENIGRAF desde el año 2010, formando el potencial en técnicos en impresión flexográfica. En flexografía como tal, vamos a dar una inducción muy rápida de lo que es el proceso y de los componentes principales de la máquina de impresión flexográfica. Impresión flexográfica es un sistema de impresión muy versátil, debido a la cantidad de sustratos que podemos imprimir sin hacer grandes modificaciones en la máquina. En la flexografía radica en la diversidad de productos que se pueden imprimir. Es un proceso supremamente versátil en las piezas gráficas que podemos entregar al mercado. Podemos entregar empaques, etiquetas, fundas, diversidad de productos. La máquina como tal, independientemente de su estructura, es muy amigable en el tipo de sustratos que podemos imprimir. En este momento tenemos papel, pero si llega una orden de producción en la cual debo imprimir plástico, simplemente cambio el sustrato, hago ciertas condiciones y ajustes en la máquina de tensión y temperaturas y puedo trabajar de una manera supremamente versátil. A nivel general, la estructura de una máquina de impresión flexográfica se compone de un sistema de alimentación. Nuestras máquinas trabajan bajo sistema rotativo. Tenemos una bobina de material. En este caso tenemos un material propalcote adhesivo para imprimir etiquetas. Tenemos entonces nuestro sistema de alimentación. Hay una mesa de empalme. Tenemos un sistema de alineación que puede ser de diversas tecnologías. Pueden ser sistemas neumáticos, pueden ser sistemas de fotocelda. Tenemos unos rodillos de transmisión. Y llegamos a la parte principal de la máquina, que es nuestra unidad de impresión. En este caso, tenemos una máquina de tambor central de bandangosa. Siete unidades de impresión con sistema de alimentación cámara abierta. Más adelante, en próximas sesiones, hablaremos puntualmente caracterizando las máquinas dependiendo su sistema de alimentación, dependiendo su sistema de entintado y también sus unidades de impresión. Después de las unidades de impresión, en este caso, que es una máquina de tambor central, el material abraza totalmente la máquina. Imprime, dependiendo las unidades que tengamos habilitadas. Pasa por un sistema de secado, que el sistema de secado puede ser también de diferentes tecnologías. Y, en el caso de esta máquina, que es una máquina etiquetera, tenemos unos periféricos en los cuales podemos hacer valores agregados en nuestro impreso. Podemos troquelar, perforar, grapar y laminar. Y nuestro producto final lo tenemos en el embobinador. Bueno, amigos, queremos darles la despedida a Javier Carreño. Sin duda, antes, darles las gracias por semejante información que nos compartió. Espero que nos sigan en nuestro canal. Vamos a tener otros videos mucho más específicos en la parte flexográfica, los cuales nos van a abrir una visión más profunda de lo que es este sistema de impresión. Les agradezco su atención. Por favor, suscríbase si no se han suscrito. Denle click a la campanita y los esperamos con un siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias.